Chica más de Mary, de Mary, trajamos que de pronto va de pronto Porque la vida va a pasar Chica más de Mary, de Mary, trajamos que de pronto va de pronto Ya sé que de este modo empecé, ya lo sé, pero ya ves Se nego tu amargo ser, me la cueces, dejas heridas en la piel, en ese invierno de dulcer, si yo jamás debí volver. Me pensé, me atendé, preché-moi, si la historia te pichó, no te paché la, me n'était pas un charmante, no te paché, me 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 paché. Olvidé tu piel, sin definirla, sentencié tu amor mujer, a vivir fuera de mi pecho, tu sacciones no dan la solución, son copias frías de un volcán en erupción, después se escapa y viene la calma y una vez más sale un rato el sol, te digo. Chica más deberí, deberí, estamos que de pronto van en el reenio, porque una vida va a pasar. Chica más deberí, deberí, estamos que de pronto van en el reenio, porque una visión constitucional. Chica más deberí, deberí, estamos que de pronto van en el reenio, porque una vida va a pasar. En el desate directo al punto bate, pero no quiero que te me acomplejes, late corazón quebrado, partido al medio lava al lado crees que has ganado como ves Pero no encaja, tu media jornada, ya está clara, la jugada, tu cariño guapa se te retrasa, en esta no ganas batalla, tu corazón se espalla Por fin, y'avait el feeling cuando se te promete de ser sain, j'aurais été misogile, elle aurait coupé les siens, putain food meuf, la rutine mouf, tu sain cousin, elle avait préféré frangine et même un putain de chien Why, why, voy a decirte como el rock high, el día triste que te fuiste, otra llegó, otra se quedó, y tu recuerdo como el globo de Matías Pérez voló Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto, porque la vida va a pasar Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto, porque la vida va a pasar Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto, porque la vida va a pasar Je t'avise, j'ai tant misé, j'voulais remaitrisé, dans l'temps le clip s'est épuisé, l'esprit s'est tramisé, j'ai crisé, balisé, tant pis j'ai réalisé, j'ai stoppé ce f***, j'voulais tout temporisé Temporiser, pinche, no, esto te provoca, suelta, quito, jimé, déjala, toca, toca, toca Que te pasa, que no te ha gustado, que pasó, el cuento se acaba en punto Mordir de tus manos, tan lindas que ahora me matan Sin reprimirte, atañas con muy pocas armas Con garotitas no basta, con falsos alimentos Te enseñaré, es solo prisión de tiempo Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto Porque la vida va a pasar Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto Mordir de tus manos, tan lindas que ahora me matan Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto Porque la vida va a pasar Chica va de ver y de ver y trastra, porque de pronto va de pronto Mordir de tus manos, tan lindas que ahora me matan Chica va a vivir, de verdad, porque te pudo va a derrotar ¡Vamos a la vice con esa!